Esta noche desde las 19 horas con 30 el club Sport MLEG recibe en el Capuel al Delfín de Manta por la fecha 13 del torneo ecuatoriano de fútbol. Para este compromiso el estratega Alfredo Arias pondría a Esteban Drer, Juan Carlos Paredes, Marlon Mejía, Fernando Pinillo y Oscar Bagui, Osvaldo Lastra, Dixon Arroyo, Ayrton Preciado, Joao Rojas, Holger Matamoros y Carlos Orejuela. El técnico Alfredo Arias ratificó que no dará marcha atrás a su decisión de irse del club Sport MLEG. Además se refirió a los dos partidos que dirigirá ante el Delfín y ante el Flamengo por la Copa Libertadores. Tiene que ganar, hay que salir a ganar porque ellos son profesionales y tienen que ganar. Eso no hay duda que vamos a salir a ganar mañana y vamos a salir a ganar allá en Brasil porque lo necesita MLEG, porque tiene que ganar, no tiene otro resultado. Lo otro ya fue hablado, ya está la decisión tomada y MLEG aparte y su presidente tienen pasos que dar que seguramente no pueden dar marcha atrás tampoco.